No, no, en noviembre. Ah, en noviembre, en noviembre, perdón. Fueron... Se cayó acá. Bueno, decímenos, decímenos. Fui elegida por el presidente y, bueno, bailamos y todo. Bueno, y contame, ¿cómo es la comparsa Imperio Serrano? Contanos, ¿la comparsa es de Uruguayana? ¿Cuántos integrantes desfilan así por año, más o menos? Estimativamente no sé cuántos integrantes, pero son muchísimos los integrantes que están en cada comparsa, en cada sede de esa comparsa. Bien estimativamente no sé cuántos. Pero más de 500, 500. Sí, es fácil. Pues si en una batería están 150, 200, te imaginas. O sea que, ¿y ahí a zambar? Hijo, como todo. En Brasil también, ¿viste? Pero ahí más todavía, nada de estilo, eso hay que zambar. Sí, sí, zambar, zambar. Bueno, y tema de ensayos, eso tenés que ir ahora. Yo tomo clases particulares que serían virtuales y todo eso, para prepararnos para ir. Sí. Pero todo el año, ¿viste? Claro, todo el año. ¿Con quién tomás clases virtuales? Yo tomo con Alexandro, con Patrick. ¿Patrick Carvalho? Ajá, Carvalho. ¿Alexander Coutinho, puede ser? Ajá, Alexandro. ¿Todos? Todos. Claro, sí, sí. ¿De Río de Janeiro? Sí, sí, sí. Y también fui, el año pasado fui en abril, que fui a bailar con Gaby, y también fuimos a Río. Bueno, estuve ahí también. Muy lindo. ¿Qué tal la experiencia? Muy lindo, muy lindo, me encantó. Yo tengo pendiente cuando son el carnaval de Uruguayán. ¿Sí? Sí. Dice que... Estuvimos ocupando el lugar que ocupaba Melisa, ¿no? Ajá, sí. Me parecía, sí. ¿Melisa Torres? Sí, sí. Ajá. Sí, la conozco a ella, porque nosotros participamos en, cuando fue la elección de Cupacabana, ella estuvo también y ahí nos conocimos. Claro, sí. Así que, muy buena bailarina. Decime, Ana, y también acá en Arandu Beleza. Ajá. Este año vuelvo a participar porque creo que en el año 2019 fue que yo volví, bailé, sería como invitada en Arandu, y ahora volví de vuelta a bailar. Bueno, y vas a estar las 10 noches, como... Sí, sí, voy a estar todas las noches. Todas las noches. ¿Vas de solista? Sí, de solista. ¿Personaje? ¿Te toca? Libertad. Libertad es lo que significa, y Diamante es mi personaje, sería como solista. Ah, bien, bien, bien. ¿Te estás haciendo los ensayos? No, todavía no fui. Todavía no fui, pero fue todo virtual, así que... Sí, sí, estoy al tanto de todo. Bien, bien. Bueno, ¿y hace cuántos años los carnavales? Y yo empecé desde muy chica, en realidad empecé en Reconquista, que es mi ciudad, desde muy pequeña, desde los 3 años, comencé a bailar, sería. ¿En qué comparsa ahí o bailaba? Sí, sí, en la comparsa de ahí. Samba Total era la que salió en ese tiempo. Samba Total se llamaba, mira, no. Y después, bueno, fueron cambiando los nombres. Claro. Bueno, Bahía, después Piraí, que ahora es la comparsa que yo más bailé y participé. Claro, mirá vos. Este, ¿y de ahí? Y de ahí, sí, después, o sea, después yo me fui a Marí Marí, de Guareguaychú, y después, o sea, no es que, después yo me fui un tiempo a Buenos Aires, hice toda mi carrera como artística, y después empecé de vuelta con los carnavales. Yo un tiempo como que me alejé, y ahora como que volví. Claro. Este, y, bueno, ¿qué significa estar en dos carnavales con todo? Hay mucho esfuerzo para eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pero en realidad no me combina el tiempo, porque es en marzo el otro, y esto es... ¿Qué fecha de marzo es la uruguayana? El 10. 10 de marzo. Ah, bien, termina acá y, bueno, sí, a la semana siguiente nomás. No es mucho. No, 10, sí, por ahí, sí, por ahí. Son dos carnavales totalmente diferentes. Sí, obvio, sí. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Y sí, allá es más zamba enredo. Claro. Claro, bueno, sí, en ese, digamos. Claro. Y, bueno, y por supuesto que también la pasión es la misma, me imagino, también en uruguayana, ¿no? Sí, sí, sí. La pasión sigue siendo la misma acá y donde vayas, si a vos te gusta, o sea, te gusta bailar el samba, vas a bailar. Claro, claro. Y en Brasil, ¿hace cuántos años que estás desfilando? Yo en el 2020 y ahora. Y ahora. O sea, son dos años. Bien, bien. Y la preparación, al ser madrina, ¿hay algo especial? Sí, tenés que prepararte un poquito más de lo que es normal para dar un buen espectáculo, viste, a la gente. ¿Eso es un lugar de competencia, digamos, como acá o no? No, en realidad no compiten. No hay premios individuales, digamos, allá. No, no, no. Ah, claro. Bien. Le contamos a los oyentes que el carnaval de Uruguayana es un carnaval que ellos le llaman fuera de época. Hacen después del feriado de carnaval, que sería, digamos, que en Brasil se hacen todos los carnavales. El feriado de carnaval ellos hacen después, precisamente, porque vienen todas las figuras. Ahí no tienen problema de calendario. Sí, vienen figuras de río, todos, porque la mayoría bailan, porque es el tercer carnaval más grande de Brasil. Qué bárbaro, ¿no? Acá cerquita nomás. ¿Cuántas noches son? No, no sé cuántas noches. Tres noches. Sí, en total. No es mucho igual. No. O sea, tres noches para darlo todo. Claro. ¿Son tres noches seguidas o...? Sí, seguidas. Ah, tres noches seguidas. Es como acá cuando hacemos el último fin de semana. Claro, acá cuatro. Pero acá son once, o sea, no vas a comparar. Claro, acá son diez más tres shows. Sí. Claro. ¿En los shows vas a participar también? Sí. ¿También? Sí. Viste que hay, ojo, que hay una cuestión de reglamento ahí que tenés que participar en los dos. Si participás en curso, creo que no estás obligado a participar en un show. Pero si participás en un show, sí vas a tener que participar. Ah, no, no sabía eso. Sí, hay un... Hay un reglamento ahora. Así que, Danas, atenti. Atenti. Atenti, eh, atenti. Un reglamento que no se sabe si quedó o no. Si cambia en cara. Sí, porque cambia en cara. ¿Qué es eso? Es lo que dice. No, no, no. No sé, eh. Bueno, y... Por la duda, preparo bastón. Yo llevo. Si veo que alguien baila con bastón, uso. Claro. Si no, no uso, por las dudas. Y la verdad que sí, es verdad. No, no... Sí, porque ya veo que después no bailo con bastón y me descalifican. No, no, no. Y qué hago. Pero, ¿qué? ¿Sacaron el bastón ahora? Y como somos madrina de batería, en realidad no tendríamos que llevar bastón. Sí, no. Sí, no. Pero, viste, que acá hay un mundo aparte. Por las dudas, llevarlo, viste, no hay que ser. Allá no, nada de bastón, nada de eso. No, no, no. Ay, yo ruego no usar bastón. Te juro, estoy pidiendo tanto. Y tenés que pedirle a los dirigentes, a Romina, eso, que te expliquen a ver qué. Y sí, pero, viste. Bueno, ahora va a venir el osa costa. Le vamos a preguntarle. Le vamos a preguntarle a ver qué va a pasar con todas esas cuestiones. Bueno, y los trajes, contame el traje de Arandu. Y mi traje ya está prácticamente terminado. Ayer fuimos a buscarlo. Sí. Y, bueno, me falta colocar las plumas nomás y ya terminaría todo el traje. Ya está. ¿Y el de allá? El de allá sí, me lo están armando. Ah, ¿lo están armando? ¿Dónde lo están armando? ¿Acá? No, en Reconquista. Ah, en Reconquista. Sí. Bien. Igual que el de allá también, en Corrientes, me lo armaron ahí. Perfecto. Todo listo. Bueno, ya está encaminado. Aparte falta. El de marzo sí falta. No es tanto apuro como el de Corrientes. El de Corrientes lo tenés que tener. Sí, o sí. Bueno, ¿y con qué expectativas? ¿Este para Arandu? ¿Para estos carnavales? La verdad, espero las mejores expectativas. Y con ganas de divertirme, de pasarla bien y disfrutar del carnaval. Porque más que nada hay que disfrutarlo. Bueno, tenés mucha actividad en las redes. En el Instagram tenés uno que es fans de Danathalia. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ahí subí. Eso me hicieron las chicas de las redes y todo eso. Que es bueno en este momento el tiempo de las redes porque hay gente que ni conoces y que te ama y te quiere y te escribe. No, 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 es re lindo. Bueno, y ahí subí, bueno, suben fotos de todas tus... Sí, sí, yo subo fotos. Igual hay otro que es el oficial mío. Sí, ¿cuál es? El de Danathalia. Danathalia. Perfecto. Ahí te pueden seguir también. Ahí vas subiendo tu día a día, digamos. Claro, todo lo que voy haciendo. Bien. Tenés muchos admiradores, por lo que veo. Gracias. Yo creo que mucha gente se está enamorando en el carnaval. ¿Viste? Sigue novio en el carnaval. A mí no me estaría esa suerte. No me está teniendo. Atención, ¿eh? Voy a ver si este carnaval... Confiesa, Giovanna. Sí, por favor. Porque yo creo que gente acá que se conoció en el carnaval se casa, se pone novio. ¿Y yo? ¿Cuándo no va a llegar? Acá todavía no llegó. No llegó todavía. Todavía no llegó. Todavía. Ya seguro. Al final de tener un novio que le guste lo mismo el carnaval, todo sería el novio ideal. Y sí. Eso me parece que básico, ¿no? Que va a ser difícil encontrar a alguien que si no le gusta... Tengo un novio que no le gusta y... Se va a complicar, ¿eh? Va a estar complicado la... Lo que pasa es que no a todos por ahí le puede gustar. Y más que nada tenés que complementar con la otra persona. Claro. ¿Y vos estás en pareja con alguien? Estoy bien. Estoy bien. ¿Qué es? No, no se ríes. Me escucho risas atrás. Estoy bien. ¿Estás bien sola o estás bien con alguien? No, estoy bien sola. ¿Correntinos o santafesinos? No, allá arriba. Allá. Allá. Allá arriba. Allá atrás están... Están pensando... Los dos no pueden ser. Muy bien. Como para lo que vamos. Y claro, cuando estás ya, estás ya. Y claro. Sí, totalmente. Me parece muy buena... Muy buena... Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Bueno, el corsódromo en Uruguayana es en la calle. Ellos no tienen corsódromo. Sí, sí, en la calle. En la avenida sería la principal sería de ellos. ¿Y qué tal es eso? Desfilar ahí, espectacular también con mucha gente. Sí, grandísimo. Se llena, la verdad. Pero es un espectáculo. Un buen espectáculo lo que es. Ajá. Qué bárbaro, ¿no? Es increíble que siendo un catamal tan grande no tengan corsódromo. Y yo, ¿viste, en Brasil? Hay mucha gente de acá que viaja ahí. Mucha gente, sí. Ajá. Es verdad. Se va ahí. Es verdad. Y van y desfilan también porque van y salen de... Claro, claro. Exactamente. Exactamente. Gonzalo es uno que va siempre con su batería. Claro, Gonzalo. Bueno, sí, tenés razón. Claro, pero de Copacabana se va justamente con Imperio. ¿Cuántas comparsas son allá? Que compiten. ¿Tres o cuatro, no? Sí. No. No sé. Cinco por ahí. Ah, bien. Cinco creo que son. Ah, son muchas también. Sí, sí. Y todas son fuertes, ¿no? Interminables. También. Van ganando siempre, ganan las mismas, van cambiando, ganan... ¿Cómo es el resultado allá de...? Yo no conozco, así que no puedo hablar. Por eso digo, tengo pendiente. Claro, claro. Este, se van cambiando ahí los títulos, digamos. Claro, sí, se van cambiando. Lo único que nos compiten, creo que son los madrinas de batería y todo eso. Claro. No, pero allá también, viste, son bastante estrictos con el tema del reglamento y todo eso. Sí, eso sí, el tiempo. El tiempo. ¿Qué es lo que te exige, por ejemplo, a vos? ¿Qué es lo que me exige? Claro, cuando llegaste, dices, bueno, mirá, traje, tiempo, vení temprano, pues hay que... Y temprano tenés que ir sí o sí. Sí o sí. Tenés que estar listo. Ajá. En todo. Y el tiempo. Para la formación. Para la formación. Y te van apurando. ¿Y el traje, puedes hacerlo como vos querés o te dan un diseño? No, no, me dieron un diseño. Bueno, Dana, muchísimas gracias por la visita. Ay, gracias a ustedes por invitarme y por todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. Y la verdad, muchas gracias. Mandale un beso a los oyentes que te escuchan y que te van a ir a ver a los carnavales. Bueno, los esperamos a todos también ahora, en los carnavales de acá de Corrientes y también de Uruguayana. Y bueno, los espero a todos y que nos vengan, que se vengan a divertir y a pasarla bien. Muy bien. Decime, ¿en qué bloque vas en Aranduva Eleza? ¿Sabés en qué ubicación de la comparsa más o menos? No. Si es libertad, capaz que vayas al comienzo. No, no. Yo creo que a lo último. A lo último, a lo último. Creo que voy cerrando. Ah, perfecto, perfecto. Bueno. Entonces, para verla a Dana, entonces aplaudir ahí, sacarse fotos y todo eso. Bueno. Le quiero mandar un saludo a mi papá. Pero, por favor. Que me trajo hasta acá. Y bueno, mi papá, bueno, un beso. Y a mi mamá. Que están ahí. Y a mi tía, Jessy, que también, que vino con nosotros acompañándonos. Todo con parceros. Sí. Le gusta el carnaval. Sí, sí. Igual a ella le incluimos porque ella no es tanto del carnaval. No dice ella pronto. Y dice, uy, todo el día hablando de carnaval es esto. Viste que como somos los que nos gusta el carnaval. Pero ella me dice que si yo tengo carnaval es el único momento que me puede ver más tiempo acá. Entonces está bien. Claro, está bien. Acá sí. Porque si no, no vengo, dice. Y no, tiene razón. Tiene razón, la verdad que sí. Muchas gracias. Dale, nos vemos. Muchas gracias. Gracias.